Música Y lo único que hemos hecho, un índice más o menos de lo que yo quiero resaltar ya estos, estos, el atragantamiento, la taquicardia, la radicardia, la anastasis y sobre todo centrarnos, que es lo que yo quedaba ayer que quería verlo el soporte vital básico en pediatría y el soporte vital avanzado en pediatría es que hay unas diferencias con el adulto y entonces pues era remarcar eso Bueno, vamos a empezar con el atragantamiento si vemos que alguien se está atragantando, pues lo que hacemos es animarle a toser la tos, su mecanismo es muy bueno para que arranquemos el cuerpo extraño que podemos tener en las vías aéreas si vemos que la persona pues tosiendo, pues sigue sin poder echarlo, sin poder respirar pues lo que hacemos, como vemos aquí en el dibujo que nos ponemos así con inclinado hacia delante al paciente y le damos unos golpes con el talón en la espalda cinco, cinco golpes, o sea, lo que tampoco pasa nada por que sean cinco o seis golpes así conseguimos que saque el cuerpo extraño que tiene la garganta si no es posible, pues entonces hacemos las compresiones abdominales las compresiones abdominales como vemos aquí también es hacia delante con la persona detrás abrazado y lo que hacemos es coger con el puño cerrado presionamos para dentro y hacia arriba para hacer que la persona pues arranque lo que tiene esto también se hace cinco o seis veces si vemos que el hombre ya se pone morado que ya está un poco morado, pues es que ya no hay nada que hacer habría que hacer, aquí dice la RCP yo tuve dos casos, es que la intubé y intubar le metí el cuerpo extraño al pulmón y la persona empezó a respirar es una opción también la que se tiene que tener en cuenta porque es fácil intubar y meter el cuerpo extraño hacia el pulmón y luego ya se saca, luego llevamos al paciente y se le suele sacar porque la RCP si la hacemos sin desobstruir la vía aérea es difícil que podamos tener respuesta o sea, si no intubamos aquí es punta a hacer nada ¿vale? lo digo por experiencia, por propia experiencia bueno, vamos a ver entonces también lo que la RCP nos dijo a ver, el algoritmo de la taquicardia como dicen que tenemos que actuar en este caso ellos dicen que hay que, como siempre, evaluar el abordaje la VCP, la vía aérea, la ventilación, la circulación asegurando siempre el aporte de oxígeno en el paciente haciendo 12 elevaciones del extropariograma e identificar si podemos corregir la causa de la taquicardia en la taquicardia tenemos que tener en cuenta que si apreciamos signos adversos o signos que pueden ser de pronóstico malo como puede ser el SOP, el 5P, iquemia o insuficiencia cardíaca es un punto a tener en cuenta que esta taquicardia va a ser muchísimo peor y va a ser más complicada de resolver si no tenemos esos puntos esos puntos adversos en contra de ella pues tenemos que, podemos tener taquicardia inestable cuando la taquicardia con pulso hablo con pulso siempre es inestable hay que hacer cardioversión sincronizada no hay otro tratamiento si la taquicardia es estable pues tenemos dos tipos de taquicardia estable con QRS ancho o con QRS estrecho si es ancho pues un trazado irregular o sea, arrítmico tenemos la fibrilación auricular o la taquicardia polimorfa si es regular es rítmica tenemos la taquicardia ventricular y la superventricular si el QRS es estrecho pues igual tienes que poder ser regular esto intentamos con maniobras vagales a ver si las resolvemos si no podemos resolver con maniobras vagales pues pasamos a venosina la venosina que se pone 100 miligramos intravenoso en bolo hasta que consigamos resolverlo con un bolo, dos, tres, cuatro se va poniendo hasta a veces se recupera el ritmo a veces se recupera el ritmo y anticoagulación y si es el flute pues también hay que intentar pasarlo a un ritmo no tan rápido frenar el ritmo o bajarlo ¿vale? si vamos a pasar a la bravicaria la bravicaria todo lo al revés de la taquicardia vamos muchísimo más lento aquí también siempre hay que abordar el abordaje de la vía aérea la circulatoria y la ventilación lo mismo que siempre aportar oxígeno e identificar la causa aquí también podemos tener signos versos signos que pueden perjudicarnos como siempre que puede ser el SOG que tengamos síncope isquemia o insuficiencia cardíaca en ese paciente son síntomas que nos van a agravar por supuesto la bravicaria si tenemos estos signos esto que nos puede perjudicar pues le vamos a tener que poner atropina si hay respuesta de atropina pues nada valoramos si hay riesgo de asistorio y si no hay riesgo de asistorio pues esa persona pues tiene una observación y ya está si no hay respuesta de la atropina pues habría que poner adrenalina o mascapaso por supuesto que luego se tendrá que poner ya el mascapaso fijo si hay riesgo también de aunque no tengamos ninguno de estos signos también hay riesgo de asistorio aún no teniendo signos adversos pues también hay que ponerle tratamiento atropina adrenalina o el mascapaso y si no si el paciente no tiene signos de estos tiene radical y está estable está bien pues lo observamos por si en algún momento pues hay que poner y pasar a mascapaso vale pasamos a la reacción anafiláctica la reacción anafiláctica que vamos a hacer o que se puede hacer con ella siempre valoramos la vía aérea la respiración la circulación como siempre y tenemos que ver el diagnóstico si podemos o ver por qué se ha producido esa reacción anafiláctica la reacción anafiláctica lo que nos dicen es que siempre se llame pidiendo ayuda porque podemos complicar y que esa persona pase a parada se pone al paciente en decubito supino con las piernas elevadas siempre que la persona respire si no respira pues ya que estamos en parada si hay que poner adrenalina por supuesto aquí una reacción anafiláctica importante no empezamos nunca con corticoides porque no sirve para nada el tiempo tarda mucho hay que meter adrenalina directamente tener permeable la vía aérea dar oxígeno a alto flujo coger ya una vía por supuesto y bueno el corticoide lógicamente pues también se colocará pero en secundario es más lento hay que tener monitorizado al paciente con un costosímetro con un electro con un monitor si se puede tener controlada la presión arterial todo esto necesitamos siempre no una persona sola necesitamos estar acompañados y necesitamos seguir un protocolo y hacerlo más o menos todos esos pasos es muy importante porque una reacción anafiláctica importante se puede morir las personas como todo el mundo sabe bueno vamos a ver la diferencia entre el soporte evitar básico pediátrico con el soporte evitar básico que vimos ayer del adulto aquí igual que en el adulto primero hay que identificar que es verdad que está parado que no es que no está parado sino que no tiene otra patología sino que el niño no responde no responde es que está parado que hay una parada en un niño pues evidentemente una vez que comprobamos eso se pide ayuda uno, uno, dos como siempre y aquí es muy importante saber que el niño sí que hay que empezar con respiración hay que hacer cinco ventilación de rescate el niño las circulaciones secundarias al revés que en el adulto el niño lo primero es respirar si no respira no vale nada hacerle la compresión cinco respiraciones de rescate y luego ya hacemos la RCP del niño que es 15-2 secuencia 15-2 pero pero la respiración es insisto cinco respiraciones de rescate si no ventilamos no hay nada que hacer y aquí traigo unas imágenes más o menos diferencia entre un lactante un niño un poquito más grandecito y otro niño un poquito más grandecito en el lactante con nuestra boca tenemos que sellar boca o nariz del lactante si no no es posible que le ventilemos bien insisto cinco cinco de rescate y ya después pasaremos ya os diré cómo se hace en el niño las compresiones vale la técnica la pone perfectamente bien cómo se hace así cómo se eleva y cómo cogemos con la mano la cabecita y cómo tenemos que tenerlo así eso es muy importante si no se hace así no vamos a ventilar al niño tampoco hay que traccionarle mucho porque si no el cuello se lo tracciona para atrás no respira tiene que estar por favor así más o menos así si lo levantamos no respira no respira vale y además se comienza sin embargo ya un niño más grandecito sí que ya lo vemos cómo se hace la tracción esta es la diferencia y es muy importante tenerla en cuenta esta ya sí el niño ya es como un adulto más o menos ya le podemos traccionar y sí que ya lo tenemos siempre hay que ver que la vía aérea está abierta hay que mirar escuchar y sentir siempre con la vista tenemos que tener visto que esto le estamos metiendo aire que está ventilando que está retirando ¿vale? ves las compresiones en el niño en el lactante no se hace con la mano se hace con los dos dedos sé que presionarle así no hace falta no podemos rompemos esto ves ventilación como hemos puesto recto boca la nariz y los dos deditos para hacer así plas 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 ¿vale? porque las paradas que hay de respiratorio en un niño no son tan frecuentes como en el adulto pero en un recién nacido si nace con 60 la tiro está parado y ahí sí que hemos tenido que hacer alguna vez de esto bueno luego ya se ven en el niño un poquito ya más grandecito que lo podemos hacer con una sola mano ¿eh? se hace igual traccionando levantando para que se retiramos y se hace con una sola mano y se puede ver aquí como se hace igual que en el adulto dos manos nada más que aquí siempre hay cinco ventilaciones de rescate quince compresiones a dos insufracciones ese es nuestro ritmo y frecuencia 100-120 y que sean efectivas como decía Juan Francisco que bajen y que bajen y que tengamos respuestas importantes ¿vale? hay una edad concreta hasta la cual se tienen que hacer las cinco primero las cinco ventilaciones hombre hasta los 11 años 13 años 14 años lo cogemos como tal pero bueno si son niños muy grandes y tienes un niño tal vez la única tal vez la única sí eso es otra cosa eso es lo que comentaste tal vez la única situación en la que en edades en el niño puede estar indicado empezar pero vamos tampoco son cinco respiraciones es en el niño que sufre un desvanecimiento en una horada mientras está haciendo ejercicio físico intenso porque lo que puedes estar ahí es puedes estar ante una parada de origen cardiológico por un cutel largo ¿ah? pero tampoco es muy son cinco respiraciones no es el atragantamiento de obstrucción en la vía aérea por cuerpo extraño en pediatría pues evidentemente aquí sí que hay que valorar que sea más o menos severo eso sí que es importante en los niños y sí que ocurre mucho en la obstrucción en los niños ahí sí que es muy frecuente hay que ver si la tos no es efectiva o la tos es efectiva si la tos no es efectiva evidentemente ya vamos a estar en un caso de una parada y habrá que actuar como tal está inconsciente se abre la vía aérea las respiraciones aquí no he traído el dibujo pero también todo el mundo sabe cuando un niño es pequeño y se atraganta los coges de los pies y lo meneas le pegas porque es la forma mejor de sacar el cuerpo extraño es la forma que tenemos los más pequeños son grandes no los puedes hacer porque no los puedes levantar pero cuando son pequeñicos los manejas muy bien y si el niño está consciente pues se le da golpes en la espalda hasta al año no se le puede hacer compresión abdominal le perjudicamos y está prohibido o sea hasta el año solamente golpe en la espalda a partir del año pues el niño ya grande pues sí que podemos alternar compresiones de espalda pero compresiones abdominales lo que quería remarcar aquí muchísimo que en las tantes por favor no le demos nunca ninguna compresión abdominales ¿vale? y si la tos es efectiva pues se anima que el crío tosa que tosa que se le da como todo el mundo en la espalda y a ver que elimina el cuerpo ¿vale? y ya el soporte evita avanzado en pediatría pues es igual que el soporte evita avanzado en adultos primero como siempre comprobar que de verdad está en parada que no responde que no respira con normalidad evidentemente hay que ay perdón perdón hay que ver cinco ventilaciones como siempre de rescate para seguir 15-2 pero hay que ponerle también el monitor hay que ponerle el monitor a los niños hay que ver que ritmo tiene que frecuencia tiene como va su corazón si se puede defibrilar pues como le da el monitor lo que pasa es que aquí son 4 julios por kilo no son 200 300 300 sino son 4 julios por kilo según el peso los niños van con peso entonces no es lo mismo un crío pequeño que un crío que sea 12 aunque sea 12 años si pesa 80 kilos como si pesa 50 también hay que tener 4 julios por kilo si no se consigue recuperar ritmo pues como siempre se hace la RCP básica y se valora igual que los adultos de cada 3-5 ciclos ponen amiodorona al principio hubo unos años en que todo el mundo poníamos trangores amiodorona para todo después nos dijo que no que había que ver que no siempre era muy bueno el antirrítmico del trangore y ahora hemos vuelto otra vez a que se utiliza el trangore la amiodorona casi siempre pues no hay una parada cardiorectilatoria tanto en adultos como en niños ya hay que colocarla ya hay que ponerla como seguimos como estaba diciendo perdón si se recupera la circulación si con los 4 pulidos por kilo podemos conseguir el ritmo en el niño pues como siempre vemos el tratamiento de la cardiaca que hemos tenido vemos por supuesto el oxígeno vemos las pruebas complementarias la causa la provoca y el control de la temperatura en el niño una cosa que también tenemos que tener muy en cuenta es la temperatura en el adulto no tanto no lo pone tanto pero en el niño esto es muy importante el control de la temperatura es muy importante en el niño vale si está frío va a ser peor si está si la temperatura o si está muy con mucha fiebre esto esto nos va a llevar a marcar un poquito el que esto reaccione o no reaccione si no se puede desfibrilar si no se puede desfibrilar pues como siempre vamos a RCP a dos minutos creo que no sé si no lo he dicho pero vamos es obligatorio llamar siempre al 112 para ver que veamos es la cadena no se nos olvide los helabones y eso siempre tenemos que estar fijados comprobar que está parado nada más que se comproba que está parado 112 y ya se sigue haciendo toda la secuencia aquí termino no he traído más nada para no hacer esto muy pesado y para que que podíamos así ver y pasar así muy rápidamente pues lo que los consejos del ERC nos ha dicho que tengamos que hacer ante estos protocolos y tener claro la diferencia entre niños y adultos que es lo que he querido marcar espero que nos haya gustado o que os haya sido interesante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!